En su canal 22 se estrena programación y como parte de ello llega hasta su pantalla voces anónimas, leyendas que pasan de generación en generación y que ahora usted podrá disfrutarlas muy bien, acompañada o acompañado como usted quiera, porque está con nosotros su presentador Guillermo Lockhart para platicarnos más de eso. Guillermo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a ser parte de la familia de su canal 22. Miren ustedes qué guapo chico, voltea para allá, mira para que te vean, Guillermo. A ver, cuéntanos Guillermo, ¿de qué se trata Voces Anónimas? Voces Anónimas es un programa que cuenta mitos urbanos, leyendas, casos impactantes y bueno, son relatos que interesan a todo el mundo porque este tipo de historias desconocidas, el universo desconocido, el tema del misterio nos atrapa y eso llama muchísimo a la gente. Es un programa totalmente nuevo para acá, para Los Ángeles. Su programa nuevo y comenzó a emitirse el 22 de agosto, va los jueves a las 9 de la noche por su canal 22. ¿Cuáles son esas leyendas de las que se habla? Hay muchas historias y leyendas de todas partes del mundo. Nosotros tratamos de abarcar diferentes temáticas para poder cumplir con toda la gente, con el público. En este caso... ¿Cuál es la que más te ha impactado? La que más impactó fue la de las catacumbas de París porque tuve la oportunidad de bajar esos túneles, ese subsuelo que le dicen la Ciudad de los Muertos, son 300 kilómetros de túneles, 6 millones... ¿Y sentiste las manitas, las patitas? Sentís un escalofrío muy grande, además ahí descansan los restos de 6 millones de personas y hay túneles que están hechos con huesos de restos de seres humanos, cráneos y bueno, uno siente una energía muy impresionante. ¿Tú vas a estar presentando el programa que se transmitirá todos los...? Jueves a las 9 de la noche. Los jueves a las 9 de la noche, así que señoras, a estar muy bien acompañadas allá en casita. Señor, no sea celoso, háblele a su mujer, por favor, háblele a su vecina, a la comadre, hasta a la suegra. Siéntela ahí a ver Voces Anónimas con Guillermo Lockhart todos los jueves a las 9 de la noche. Entonces vas a hacer un programa así como que de miedo. ¿Apto para niños? Apto para niños, para parejas, para toda la familia. Es un programa que, bueno, es uruguayo. En mi país se juntan muchos grupos de amigos, mucha familia y sí, obviamente, quizás porque algunas historias dan miedo y uno se siente más acompañado. Pero es un programa para ver si animarse a verlo porque no todo tampoco es terror. También hay casos que impactan y que lo dejan a uno pensando, ¿no? Me decías que hay muchos casos también de brujería, ¿no? Hay casos, sí, de maldiciones. Hay casos también, como hablábamos, de alquimia o supersticiones, casas con apariciones, ángeles, gente que por ahí es santa, que cumple milagros. Muy bien, Guillermo. Bueno, pues esperamos que nos cumplas un milagrito aquí en Canal 22. El milagro es poder estar hoy con ustedes. Ay, muchas gracias. Y gracias a ustedes siempre por preferirnos. Por eso su Canal 22 le trae nueva programación. Todos los jueves a las 9 de la noche te estaremos viendo, Guillermo. Bienvenido a la familia de Canal 22. Muchas gracias y espero verlos pronto. Voces Anónimas.